Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy les subí muchos videitos con información de lo que está pasando con las escuelas aquí en Hanover. Les voy a hacer un reencuentro así rapidito de varios de los videos que les hice en esta semanita solo como recordatorio. Recuerden que Henry Clay y Gandy van a tener sus open house el día 2 de septiembre. Henry Clay se acomodó dependiendo en qué grado esté tu niño. Si tu niño va al kinder, tienes que ir a las 10 de la mañana, es de 10 a 11, van a ir en sus autos y ese día van a conocer quién es su maestra, tienen que llevar sus útiles, ahí les van a dar la papelería que les haga falta llenar, todo va a ser desde el auto, no se tienen que bajar. Ellas van a tener una área en la que ustedes les van a dar toda la información y ahí van a conocer los niños a sus maestras. Si tu niño está en primer grado, le toca a las 12 del mediodía y si tu niño va a segundo grado, le toca a las 2 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, el mismo día 2 de septiembre, la Gandy va a tener su open house, va a hacer la misma práctica. Allá también van a ir solo en sus autos, no se tienen que bajar, ahí van a conocer a sus maestras, les van a dar la información que les haga falta, les van a dar la papelería que les haga falta firmar, ahí les van a decir todo desde su auto, recuerden usar tapabocas, recuerden hacerse de tapabocas para los chiquitines que van a ir a la escuela porque es obligatorio para ellos usar el tapabocas todo el día y todos los días, o cómprenles varios tapabocas a todos esos chiquitines que van a regresar a la escuela. Ay, me dio cosquilla en mi nariz. Ahora, para los de Liberty, Liberty tiene el día de mañana, no han mandado el link, pero seguro en un ratito más tienen que pasarlo, el link para que puedan entrar mañana al open house virtual de Liberty, lo que es la middle school. Si salen un rato más, se los voy a postear aquí abajo en los comentarios de este video para que puedan entrar al open house de Liberty el día de mañana, para todos los grados. Ese lo van a poder ustedes mirar a cualquier hora que ustedes puedan, no es un horario exacto. Ahora, para, ¿quién es el otro? Para los de online, los de online van a tener open house el día 3 de septiembre. Los horarios son 9 de la mañana y 7 de la tarde y van a ser por una videollamada de Zoom. So, ese también van a enviar el link al que ustedes pueden entrar para entrar a ese open house. ¿Qué otra cosa? Recuerden que el día 8 de septiembre, que es regreso a clases, los únicos niños que tienen que ir a la escuela son los que van a prekinder, kinder, primer grado, segundo grado, no, perdón, prekinder, kinder, primer grado, sexto grado y noveno grado son los únicos niños que van a ir el día 8 de septiembre. De ahí, todos los demás grados comienzan, su primer día será el día 9 de septiembre. Recuerden, para el open house, los que son de Gandhi y Henry Clay, llevar sus útiles el día del open house, el día 2 de septiembre, ya que van a ir en los autos. ¿Qué otra cosita? Ya les puse también lo de las Chromebooks, cómo va a funcionar, chequen ese video. Si siguen preocupadas con qué son los útiles que necesitan, chequen el video donde les subí los útiles que necesitan para Henry Clay, para Gandhi, para Liberty, ahí están toda esa información. Yo les hice un videíto de cada uno de esos. Creo que ahí quedó más o menos el reencuentro de lo que van a ser las open house de cada uno de los lugares. Mañana es el último día para inscribirse en lo del autobús. También les hice video de eso. Ahí está el número al que pueden hablar para lo del autobús. Lo del Wi-Fi, lo del MiFi que están dando, ya pasó. Ya no tardan en llegarles también a sus hogares. Bueno, bendecido día para todos. Cuídense mucho. Bye.